El nombre mío es José Abigail Gámez, para servirle a Dios y al pueblo. Yo estoy trabajando en el ramo de la construcción de 1971 y ¿dónde he aprendido? En la Universidad de la Vida. El apoyado siempre he estado, con lo que he estado, con el círculo. Yo estuve haciendo una capacitación de impermeabilización, porque afortunadamente soy técnico en impermeabilización. También he trabajado con Corona, también he hecho el curso. Afortunadamente, y por algo estoy aquí, como yo trabajo en esto desde el 71, afortunadamente. ¿Qué me dejó? Experiencia, porque la experiencia no está en la juventud. La experiencia está en nosotros, los que hemos machucado la tierra desde un principio. A mí, afectarme no me afectó para nada. Para nada. Porque tengo mi salud. ¿Y si no tiene salud? Todo lo tiene. ¿Qué otra? Se le ocurre para contestarle. Gracias por ver el video